La mano arriba, sin una sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que todo solo empieza Mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, sin una sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que todo solo empieza Mueve la cabeza, danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y le convierte en piedra Una mano arriba, sin una sola, da media vuelta Y salto de duro, no te quite ahora, que todo solo empieza Mueve la cabeza, y salto de duro Balanza, que es una locura Morena, ven a mi lado La mano arriba, sin una sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que todo solo empieza Mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, sin una sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que todo solo empieza Mueve la cabeza, danza Kuduro Balanza, que es una locura Morena, ven a mi lado, nadie va a quedar parado Quiero ver este futuro Balanza, que es una locura Morena, ven a mi lado, nadie va a quedar parado Oye, 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 oye Es para quebrar Kuduro, vamos dançar Kuduro Oye, 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 oye Seja morena, loira, ven a dançar Kuduro Oye, 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 oye La mano arriba, sin una sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que todo solo empieza Mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, sin una sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que todo solo empieza Mueve la cabeza, danza Kuduro